Ariana Goff, juvenil B. Mariana Iriama, juvenila. Ana Lucía Castana, juvenila. Marcelo Pijano, juvenila. Alejandro Tevez, juvenila. Vicente Flores, juvenila. Estos son los nombres y rostros de algunos de los 32 seleccionados juveniles que prometen un gran futuro para la natación peruana. Son chicos entre los 14 y 16 años que se preparan intensamente en el gimnasio y en el agua y es que en las próximas semanas competirán en importantes campeonatos internacionales, representando al Perú. Tenemos seis seleccionados nacionales. Para Copa Pacífico tenemos ocho. Tenemos tres que vamos ahora al Sudamericano de piscina. Dos más van al Sudamericano de aguas abiertas. Y después a Copa Pacífico van los otros ocho. La verdad que se ha hecho un equipo muy fuerte. Cada vez tenemos más chicos y cada vez los padres también colaboran más para poder seguir creciendo en el equipo. Estos chicos son deportistas de alto rendimiento. Jóvenes que han hecho de este deporte acuático algo más que un hobby y que en algunos casos les ha cambiado la vida. Desde muy chiquita era una persona bastante hiperactiva y me recomendaron la natación para poder desahogarme. Y la verdad es que he encontrado en la natación, no solamente que me hace muy feliz, sino que mediante el deporte que me apasiona puedo lograr y demostrarme a mí misma que soy capaz de conseguir todo lo que me proponga siempre y cuando le coloque disciplina y así mismo también esfuerzo. Y es un deporte que implica bastante sacrificio porque nos toma bastantes horas de entrenamiento. Siento una conexión especial con el agua. Siento que es mi casa, siento que es mi hogar. Entonces cada vez que entro al agua siento que estoy en mi ambiente, que estoy bien. Entonces siento que es una conexión desde siempre. Entrenan en horarios extenuantes sin descuidar estudios o vida social. Disciplina es la palabra clave. Envidiable disciplina que les servirá dentro y fuera del agua. Son la motivación que tú tienes, las metas que tú tienes y los objetivos que te pones. Y también es el ambiente, el entrenador, tus compañeros que te dicen no, pero tú puedes, tú sí, hay que hacer esto, vamos por más. Entonces es una suma de todo que te ayuda a seguir y no dejarlo. Llevar la vida deportiva y académica y social en el mismo tiempo, sobre todo a mi edad, es bastante complicada. Pero he sabido manejarlo gracias al apoyo a mis padres porque me permiten no solamente llevarme a cada entrenamiento, sino también poder disfrutar un poco de mi vida social, pero siempre teniendo en cuenta y priorizando la natación como mi principal meta. La familia juega un rol importante en el desempeño de estos jóvenes deportistas. Los padres reconocen las enormes ventajas de la natación como deporte y más allá. Bueno, la ventaja obvia es que se mantienen bastante ocupados como para hacer tonterías. En este mundo en donde las drogas, las malas costumbres, las malas juntas abundan, estos chicos no tienen tiempo de hacer esas cosas. Entonces ya solamente por estar ocupados se alejan de esas tentaciones, digamos. Lo otro es que el deporte, y precisamente por la carga que tienen académica y deportiva, tienden a ser muy disciplinados, muy ordenados. Tienen que tener todo bien cuadradito y tenerlo todo bien ordenado de manera que puedan hacer todo. Porque las horas del día son limitadas. La natación da mucha disciplina y esa disciplina deja de que el chico cuando está entrenando sabe que tiene que tener tiempo para hacer sus tareas y a la vez también tiempo para descansar. Entonces sabe cómo diagramarse. Y a la vez también la posibilidad de ir hacia otros países y tener becas. Nosotros tenemos varios nadadores que están en Estados Unidos y uno en Canadá que ya tienen beca y la verdad que es un logro para ellos. En total son 32 seleccionados nacionales que están dándolo todo en un deporte que les apasiona y que a su corta edad han convertido en una forma de vida. En las próximas semanas estos jóvenes viajarán al Campeonato Juvenil de Deportes Acuáticos en Buenos Aires, Argentina y a la Copa del Pacífico en Cali, Colombia. Y por supuesto esperan dejar el nombre del Perú muy en alto. Paco Flores, Nativa, nos conecta.